Gente, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a hablar del crack que tiene en la mira al Barcelona pero que se lo puede quitar uno de los grandes de la Premier League. Por otro lado veremos las palabras del capitán Sergio Busquets sobre esos rifirrafes que hay últimamente entre Ronald Koeman y Joan Laporta, hablaremos del comunicado oficial donde se anuncia la lesión de uno de los jugadores del Barcelona y lo último sobre el Barça-Bayern de Champions. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de las noticias del Barça, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y en concreto el comunicado oficial sobre la lesión de Martin Bradwhite. Malas noticias para el FC Barcelona. El club ha confirmado este lunes que el delantero danés Martin Bradwhite pasará por el quirófano para tratarse sus problemas en la rodilla izquierda. Será una operación que le mantendrá en el dique seco por 3 o 4 meses, por lo que Ronald Koeman tendrá una baja importantísima en la delantera hasta el próximo año. Dice así el comunicado, el jugador del primer equipo Martin Bradwhite tiene una lesión femoropateral en la rodilla izquierda que no ha respondido al tratamiento conservador. El jugador danés será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. El club facilitará un nuevo parte médico una vez finalizada esta intervención, así informado este lunes el Barça. Así pues, se confirman los rumores de este domingo que apuntaban que Bradwhite estaba sufriendo una lesión en el cartílago de su rodilla izquierda de la que no ha podido recuperarse sin pasar por el quirófano. Las alarmas se habían encendido este domingo después de que el delantero sintiera molestias. El jugador danés estaba probándose después de la lesión que sufrió en el último partido de la Liga del Barça ante el Getafe, en el que tuvo que abandonar el campo antes del final del partido. Bradwhite se quedó fuera de la convocatoria de Dinamarca para el parón FIFA y estuvo recuperándose mientras tanto en Barcelona. Son cuatro los delanteros del Barça que están en la enfermería, dejando la ofensiva de Koeman en cuadro. Cabe recordar que Ansu Fati se encuentra en la última fase de su recuperación tras su rotura de menisco interno de la rodilla izquierda, mientras que Dembélé continúa evolucionando tras haber sufrido una desinserción del tendón del bíceps en la rodilla derecha en la Eurocopa. Sergio Cunagüero por último continúa en su tratamiento para recuperarse de la lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha que sufrió justo antes del comienzo de la temporada en la previa del partido del trofeo John Gamper ante la Juventus de Turín. Por tanto muy mala noticia por un lado para el jugador que ahora tenía la posibilidad de tener minutos ante la plaga de bajas en la delantera y por otro lado para el Barça también porque precisamente tenía pocos efectivos y ahora va a tener uno menos. Vamos ahora a hablar del crack que quiere Barcelona pero que se lo quieren arrebatar en la Premier League. Después de un mercado de fichajes estival muy atípico, protagonizado por las salidas de varios jugadores y las incorporaciones a coste cero o cesiones, el FC Barcelona espera reforzar el equipo en el invierno con un traspaso importante que ya el club habría intentado en las últimas semanas. Dani Olmo, actual futbolista del Leipzig alemán que pudo regresar a la ciudad con Dal en el último día de la ventana de transferencias. El Internacional con España es uno de los jugadores con más potencial en el fútbol europeo y que se ha ganado el interés de varios clubes importantes del viejo continente. Antes se había informado que el Bayern de Múnich o la Juventus estaban interesados en hacerse con sus servicios, pero ahora hay otro equipo temible en Inglaterra que buscará arrebatarle al Barça el fichaje estrella del mes de enero. En el diario marca, respaldados por medios ingleses, han añadido el Manchester United como el nuevo rival del Barça en la puja por Dani Olmo, a pesar de que en Old Trafford tienen una de las delanteras y centros del campo más temibles de toda Europa y que se ha potenciado con un Cristiano Ronaldo que sigue on fire a sus 36 años o con Jadon Sancho que regresó a Inglaterra tras su paso por el Borussia Dortmund. Independientemente de la rivalidad, se ha desvelado que el Barça luchará en enero para conseguir el regreso de Olmo, quien estuvo en la masía entre 2007 y 2014 y que partió al Dinamo de Zagreb en búsqueda de protagonismo y minutos, cosa que consiguió y reafirmó en el Leipzig y también en la selección española. Joan Laporta y compañía estarían dispuestos a poner sobre la mesa alrededor de 70 millones de euros. Según se ha informado recientemente, el futbolista de 23 años es una gran opción para los culés o cualquier equipo por su versatilidad, ya que además de ser un centrocampista ofensivo, también puede jugar más abierto en una línea delantera de dos jugadores o con una pieza ofensiva en un medio campo de 4 o 5 futbolistas. Hace unos días, el jugador del Leipzig confirmó que existieron negociaciones con el Barça en la recta final del mercado de fichajes. Lo dijo así, Tampoco hubo tiempo para pensar siquiera en un traspaso, todo fue demasiado rápido. Por ahora, tengo mi cabeza puesta en toda la temporada con el Leipzig y estoy bien aquí. Tengo muchísimas ganas de jugar, de volver a luchar con el Leipzig en torneos internacionales. Esa es mi motivación. Eso es lo que dijo Dani Olmo, por tanto, el Manchester United al acecho del español. Vamos ahora a hablar de Sergio Busquets y es que ha hablado de los problemitas que hay últimamente entre Koeman y Laporta. Sergio Busquets ha sido el encargado de comparecer en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions ante el Bayern. El capitán del Barça tiene claro que el grupo es difícil, aunque asegura que el equipo está preparado para afrontar la competición con ilusión. Sería clave tener un buen resultado en la primera jornada, sabiendo que tenemos delante a un rival de entidad sólido y que domina todas las facetas del juego. Así lo explicó un Sergio Busquets que también fue preguntado sobre el cruce de declaraciones entre Laporta y Koeman. El centrocampista lo tiene claro y dijo si tienen algún problema deberán hablarlo y solucionarlo. Es un tema que deben hablar entre ellos. Cada uno es dueño de sus palabras. Lo que queremos todos es el bien del equipo, del club y de la afición. Ellos también creo que no tienen ningún problema entre ellos, sino que cada uno ha dado su opinión. Ha zanjado Busquets en relación a la llegada y continuidad de Koeman. Sergio Busquets ha expresado que tienen total confianza tanto en el técnico como en el staff, que las decisiones difíciles las toma el presidente y que las personas que han permanecido en el club van todas en el mismo barco y en la misma dirección. Por tanto, ha sido clarito Sergio Busquets. Vamos ahora a hablar de lo último del partido precisamente entre el Bayern y el Barça. Serginho Dest finalmente no va a estar en el equipo. El internacional por Estados Unidos fue baja en el entrenamiento del lunes del Barça y a poco más de 24 horas de debutar en la Champions contra el Bayern se confirma que el lateral no estará en el equipo. El ex del Ajax arrastraba molestias por su esguince en el tobillo derecho, aunque había mejorado. Pero la no participación en el primer entrenamiento de la semana le descarta para un choque vital. En cambio, el Barça se llevó la buena noticia de Jordi Alba. El lateral izquierdo, con molestias con España y baja ante Kosovo, sí que entrenó con la plantilla dirigida por Ronald Koeman. Como ya se sabe, serán baja también Brad White, Ansu Fati, Dembélé y Agüero, mientras que Piqué y Sergio Roberto están en condiciones de reaparecer. Aún no se puede intuir qué jugadores elegirá Koeman para el estreno en la Champions, ni si Luke de Jong recién llegado o Filipe Coutinho ya recuperado tendrán importancia en el esquema inicial del técnico neerlandés. Tampoco está claro quién será el sustituto de Griezmann, titular en los tres primeros partidos y que este domingo ya jugó con el Atlético de Madrid. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota del recién fichado Luke de Jong. Con curiosa es la anécdota que ha desvelado el neerlandés durante su conversación con TV3. El delantero ha certificado que no se enteró de su fichaje hasta la mañana del día 1 de septiembre. El jugador se fue a la cama con la negociación entre Sevilla y Barcelona por cerrar. Lo dijo así, estaba nervioso, estaba mirando el ordenador para ver qué pasaba, si los contratos se iban a firmar a última hora, pero luego me fui a la cama y por la mañana pude ver que todo iba bien. Así lo relató el ariete. Con total tranquilidad nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!